No les voy a mentir, fue genial salir al exterior, la nariz experimentaba un montón de nuevos olores, el tacto del césped en las patas era maravilloso, el maíz te hacía cosquillitas y por fin teníamos la barriga llena, era sencillo, eras un perro, ladrabas y parecía que el sol ladraba también, alumbrándote desde el cielo, bebíamos de charcos y comíamos hierba, lo pienso y me cuesta creerlo, el mal olor que provenía del salpicadero, el sisiador tenía razón, los humanos fueron peor, lo cual nos alejó cada vez más y más, cuanto más nos alejábamos de los humanos, mejor se ponían las cosas, podías distinguir un olor de otro y no pasó mucho tiempo hasta que el olfato de red por fin nos llevó a alguna parte y sonrió, ven se los dije, shh baja la voz red, lo siento, no sé lo que son, pero por el olor diría que ya los he comido antes, esas cosas de ahí, estás seguro, ¿cómo conviertes eso en comida? No sé, ok, déjame intentar algo, red, ¿cómo haces eso? simplemente me sale, al no haber humanos que me alimenten, no lo sé, ¿qué hay algún problema? no, bueno, no lo, no sé, déjalo así, nada, oigan, la verdad es que está bastante sabroso, ruso, sabes, por un momento tenía la esperanza de que no tuviéramos que, pero una no es suficiente y parece que él tiene razón, vamos a tener que hacerlo nosotros mismos, ¿qué, cazar una de esas cosas? supondría que sí, romperle el cuello o arrancarle la cabeza, sí, y devorarlo mientras esté caliente, de acuerdo, roger, tomo la idea, me alegra que al menos uno de nosotros sepa a lo que me refiero, oye, ¿hueles eso? sí, ¿qué es lo que son? no lo sé, pero huelen increíble, ¿y bien? pues están un poco crujientes, pero son espectaculares ay demonios, no sé por qué nunca había comido esto antes, están, están bastante ricos es como si pusieras todo junto de lo que está rico durante un tiempo no nos alejamos mucho de allí, era un lugar genial, las piedras crujientes seguían allí, no importa cuántas veces volviéramos, seguía habiendo comida, siempre había más, pero a los perros nos gusta explorar, seguir nuestro olfato, ser perros corta un trozo de eso y pásamelo, ¿sabe como lo de antes? sí, pero mejor más caliente y más jugo oye, ¿quién es? espera se llamaba bingo, y era, era bueno ya se hacen una idea oye, ¿podrías decirme cómo está mi culo? pues sí, sí, huele bastante bien bingo, ¿tienes hambre? ¿quieres comer algo? no, me comí un cuac esta mañana, hay un salpicadero detrás de los árboles, ¿sabes? ¿casaste un cuac? dan problemas con solo mirarlos déjenme preguntarles algo, ¿están explorando? no hay mucho que hacer por aquí, ¿saben? pensé ir detrás de los humanos, pero se fueron muy lejos lo que nunca voy a hacer es ir en dirección contraria donde yo los encontré a ustedes demonios, hay un auténtico desastre por allí y ya he escuchado a muchos perros comentarlo antes es... es hacia donde yo estaba mirando cuando vi aquella luz intensa ¿a qué te referías con ir tras los humanos? pues he escuchado a algunos perros decir que hay humanos cerca del gran salpicadero, uno de ellos me dijo que haría un gran viaje y... ¿el gran salpicadero? sí, ¿sabes cuál es? por supuesto bueno, sí, eso, el más grande de todos el sol siempre se pierde por la noche en el mismo solo hay que seguirlo es un camino muy, 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 muy largo pero si sigues adelante, sigues adelante y sigues adelante, terminas llegando hasta el gran salpicadero no me puedo creer que sepas llegar al gran salpicadero ¿cómo lo oyes, viejo? créelo ¿y quedan algunos humanos vivos? ¿cómo lo oyes? ¿podrías explicarte un poco mejor? ¿creen que Bingo se quedará? Bingo da lo mismo, a mí me preocupan los humanos no le daría mucha credibilidad, si me lo preguntan a mí sabía que esto pasaría ¿a qué te refieres? los humanos que no existen y ese gran salpicadero que suena en ciencia ficción pero... si quieren ir a intentar vamos a ayudarlos oigan ese no es Bingo no, suena demasiado bien es otro perro Red, espera vamos, tenemos que es eso y ahí va Bingo no lo persigue no tiene para qué perseguirlo, amigo amigos, eso es corran, 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 corran corran hey, Bingo, espera, ¿qué pasa? olvídenlo ese sujeto son como tres perros juntos ¿Bingo? es un es un humano ¿lo ha dejado atado a la valla mientras él busca comida? ¿por qué no se ha vuelto loco como los otros? tal vez si lo haya hecho tienes que admitirlo no se ve muy cuerdo que digamos ¿y este sujeto se lo encuentra y se lo queda? Charlie, no piensas en eso oh no mira eso así no es como los humanos se comen la comida la queman para que el jugo deje de salir ¿cómo lo sabes? porque los he visto hacerlo mi humano conocía a otra humana que a veces venía de visita quemaba la comida para que no le saliera el jugo a veces él le pedía que la quemara aún más de verdad, Robert no es así como ellos se alimentan ¿y ahora nosotros tenemos que alimentar a los humanos? no, Red por supuesto que no los perros no alimentan a los humanos ay demonios si no podrían creer lo de antes en serio tienen que ver esto ahora qué buen chico oh sí que quede suficientemente limpio él no va sí, creo que sabes que sí tenemos que hacer algo Charlie es una muy mala idea ¿qué pasó con aquello de ser más listos? ¿y eso de que ahora todo es distinto? Red tienes claro el plan, ¿verdad? um Robert lo guía hacia mí y lo dejo que me persiga hasta que se canse eso es busca un buen sitio para esconderte ¿qué no han visto el tamaño de ese tipo? va a terminar con nosotros va a arrancarnos las malditas cabezas como si fuéramos un juguete es muy grande nunca podrá atraparnos claro que ninguno de los dos no no sé cómo lo ves tan fácil porque eres muy rápido y nunca te cansas de decírmelo ah, bueno entonces no es porque pienses que voy a mandar todo al cuerno entonces por favor guardemos silencio y ayudemos al humano ay, por favor míralo está llorando para la clase de ayuda que necesita no hay solución solamente asegúrate de que te vea oye ay, demonios ¿qué vamos a hacer? ¿en serio vamos a hacer esto? oye tú feo levántate cabeza de idiota aquí bien maravilloso aquí vamos eres libre ¿ves? libre el malo se ha ido eres libre vete ven sígueme no, no ¿qué estás haciendo? ay, carajo que me jodan este perro no es un simple perro es una especie de demonio red bien, bien bien, bien bien ay, no no pensabas quitarme lo que es mío o si enclenque esa era tu gran idea flacucho quitarmelo para que fuera tuyo no es tuyo es un humano él te tiene que decir lo que tienes que hacer no ya no más ahora él hace lo que yo le digo y tú tú vas a así es así es como recuerdo a red ese loco de atar maldito imbécil que te has creído pedazo de mierda te voy a matar voy a matarte voy a matarte sin rendirse pero que demó sin dejar a nadie atrás costará lo que costara Robert red ¿estás bien? sí lo dejé que me persiguiera y y lo llevé al borde ¿borde? el que era por allí al final del campo ¿cómo sabías que estaba allí? lo encontré ayer explorando y no se te ocurrió mencionarlo antes o sí pues no oigan esperan ¿qué está? oye ten cuidado con él ¿borde? vamos Charlie no hay nada que puedas hacer por él lo sé entonces vámonos lo sé todo viene en esa cabeza amigo red me ha enseñado a cazar a estos bichos lo único que tienes que hacer es perseguirlos son muy estúpidos terminan por tomar la dirección equivocada y voy a ir a buscar el gran salpicadero quiero encontrar a los humanos ¿qué? aquí se está bien entiendo que quieran quedarse pero estamos juntos en esto lo sé red y se los agradezco en verdad me salvaste la vida ojalá no hubiera puesto en peligro las suyas pero todo está mal y necesito que vuelva a ser como antes pero bingo dijo que era un camino muy largo muy, 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 muy largo Charlie que hayamos visto uno no quiere decir que haya más ese podría haber sido el último quiero intentarlo ¿por qué? ¿por qué después de todo esto todavía quieres ayudarlos? no, Robert ya no eso creía pero soy yo el que necesita su ayuda quiero volver a tener quien me diga qué hacer no puedo ser más listo ya lo han visto soy demasiado asustadizo no puedo ser un perro en un mundo en el que son los perros que tienen humanos ¿perros? ay me lleva a la mierda de acuerdo red termina eso es hora de irnos que no asustadizo Gracias.